El amor Amor, amor, jamás te apresaré, ya no sabré cómo eras No habré vivido un día, una noche de amor, una mañana No conocí jamás, no tuve a nadie, nunca nadie cedió Nada fue mío, ni me borró del mundo con su soplo Lo que hubo fue dolor, lo solo que hubo, que fue colmado, atestiguó, fue cierto Pero dónde quedó, qué consta ahora Hoy el único rastro es un pañuelo que alguien guarda olvidado Un pañuelo con sangre, semen, lágrimas, que se ha vuelto amarillo Eso es todo, el amor, dónde estuvo, cómo era ¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca Una noche, un amor, un amor, una noche de amor, una palabra?